Se viene Racing ahora, la descarga de Mirosevich, pica Rueda habilitado y está el de Rueda, sí o no, sí o no, llega Rueda Mirosevich ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing, el chileno Mirosevich estaba habilitado, Rueda y gol del chileno Racing de local y de contraataque le gana a centrales no a cero y ahora es el único puntero del campeonato! Una jugada muy rápida sobre la derecha y hay que advertir la posición cuando sale este pase, perfectamente habilitado Rueda, por lo menos esa es la sensación que queda Habilitado por Ferrari en el lateral derecho de central y después Rueda, aprovechando la salida del arquero, ve lo que no ven los defensores de central que tardan un segundo tal vez en reaccionar porque no estaban preparados para defenderse, tal vez intuían que Rueda podía definir, pero levanta la cabeza Rueda y lo ve llegar a Mirosevich que pica al ataque, pica a buscar la devolución de esa pared, la había iniciado Mirosevich Pienzo por tres goles a uno ante Racing Club de Avellaneda, este es el primer gol, el único de Racing, a los tres minutos de partido lo consigue Mirosevich de falta directa ¡Sanabalegro Fabri! ¡Señoras y señores, se viene Mirosevich Milito para Chirola! ¡Sanabalegro un 17! ¡Cirola! ¡Ruera que llegaba! ¡Virosevich gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Racing A los 28 minutos El tercero lo hizo Mirovan Mirosevic Racing 3, River 1 Y aquí lo tenemos Hay más gente de Racing que de River Lo tiene aquí En primera instancia Romero Estaba muy bien Costanzo Observemos a Mirosevic Alcanza, recibiré No lo marca Toca y convierte Cuando llegaba a Tardeleski Y cuando River En otro desacople defensivo Entre tantos que tuvo en el día de hoy Le permite a Mirosevic Encontrar facilidades para después Leja las dos piernas Sin embargo, dos más tarde Fue todo en un rush de 7 minutos Torres con Milito Centro No podía Ruela Simi lo va Mirosevic Ese gran mediocampista Que tiene el fútbol chileno Hoy jugando en Argentina Para el Racing Club de Avellaneda Que victoria le da Urgula Arano Urgula Esteve Me gusta Picando-Ruida Peralta Que solo está mirando El chileno Pelé pega lindo El chileno ¡Chileno, chileno, chileno! ¡Gol! 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 ¡De la Academia! ¡Milvan! ¡Milvao! ¡Milvao se vicio el chileno, chileno! ¡Al 29 de su cumpleaños! ¡Garra sin 1! ¡Universitario 0! ¡Con este resultado cada vez más puntero en el grupo 6! ¡De la Copa Toyota Libertadores! ¡Y de Marquileno! Una jugada que se inició en el sector izquierdo y que termina después de una serie consecutiva de precisos toques en esa aceleración, en ese pique al ataque de Milovan Mirosevic que primero ataca al defensor y le gana Galiquio es quien intenta cerrar y después define muy bien ante la salida del arquero tratando de achicarle el ángulo La jugada fue perfecta, elaborada de izquierda hacia la derecha e iniciada por Úbeda que jugó un pase entre líneas para romper con la línea de volantes del equipo rival y de esa manera dejar allanado el camino para que se decantara... Juega Galdámez en el área el chanchi también el petaco carbonari por arriba con el petaco Casas, la bajó Mirosevic ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Cómo le pegó el chileno a Mirosevic! ¡Gana la Academia! ¡La Academia de Avellaneda! ¡R Racing 1! ¡Rosario Central 0! ¿Dónde la puso Fabri? ¡Qué bárbaro! ¿No? Son esos goles que se dan muy de vez en cuando la pelota bajó de golpe detrás de Gaona vamos a verlo el cabezazo al medio baja la pelota a casa la toca cortita y Mirosevic le va a dar de una manera llamativa poniéndola por arriba de Gaona buscó el lugar no le pegó por pegar la puso ahí Milovan Mirosevic y marca el 1 a 0 para Racing en el minuto 38 o 39 bueno, ahí estamos Minutos más tarde llegará otra de las discutidas Eduardo Domínguez la falta dentro del área al chanchi el penal que ejecuta Mirosevic y las explicaciones de capa por lo que pasó después Barra sin por el primer gol de la jornada Fernández pasó Romerito ganó la cuerda el centro de Romerito Mirosevic gol con cero una gran jugada de los dos volantes y de vuelta Romero llega al fondo centro entra Mirosevic por derecha y convierte un gol espectacular la tiró por el medio de Bruno la regala de Bruno le queda Mirosevic va el chileno Mirosevic al arco gol 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 de Racing en conclicidad con Marco Gutiérrez Mirosevic en la meta está ganando no eligió la mejor opción Mirosevic que aprovechó un mal pase de Bruno la defensa de Talleres estaba intentando acomodarse para empezar un movimiento ofensivo pero Gutiérrez llega a la pelota tras el desvío de Maxi Salas pero termina metiéndole por acá está llegando con dificultad Lisandro López ayudado por el banderín se lo lleva a la rastra de Sousa continúa el demonio pega en Pajes le cayó la pelota a Falcón el centro de Falcón Mirosevic gol gol de Racing llegó el chileno cabezazo y a cobrar gana la academia Racing 1 a 0 lo tenían a Mirosevic metiendo un gol de cabeza ganándole a jugadores más altos que él elevándose lo suficiente como para cambiarle la dirección de la pelota Caranta que no puede llegar la pelota rebota en la mano del hombre de instituto el árbitro deja seguir con buen criterio Falcón domina de zurda lo habilita Mirosevic que como vemos estaba bien ubicado bien habilitado el cabezazo inatajable el mercado central que no se puede equivocar el centro de López domina Natalik y oh Mirosevic gol gol de Racing Mirosevic para calmar a la fiera Racing 1 huracán 0 Walter Perazo una jugada donde se aprecia doble error primero Natalik después Pardal dando rebote y bueno son dos errores que costó carísimo el movimiento fue muy bueno del delantero picando de adentro hacia afuera y ahí demuestra que no forza sigue teniendo Racing profundidad buen caño del Chirola Romero esta jugada empieza por la izquierda la sigue Milovan Mirosevic que se va a sacar en un movimiento tres jugadores de Arsenal de encima abre nuevamente con el Chirola que saca el centro de zurda cabezazo de Mirosevic colazo de Racing se pone 2 a 0 lo grita con todo Rivarola parecía partido liquidado en Avellaneda gran festejo de la gente de Racing buen gol de Milovan Mirosevic que entra con mucho espacio para cabecear se terminó sacando la mufa el número 17 va a pegar Mirosevic en el arco herrera en 43 minutos Mirosevic gol 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 de Racing Mirosevic de penal Racing 3 estudiantes 1 el número 16 chen e